Sí. Cuando estudiamos esta moción, la verdad es que me sorprendió descubrir lo que se llama el plan interdepartamental de atención, interacción social y sanitaria, que viene a ser un plan muchísimo más amplio, pero que esta moción lo que viene a solicitar a nivel de San Cugat es precisamente la implementación en la ciudad de una parte de este plan. Este plan es un instrumento que se creó por acuerdo del Gobierno de Cataluña el 25 de febrero de 2014 y que asumía como misión, sobre todo, garantizar una atención integrada y centrada en las personas, que integran no solo los aspectos meramente sanitarios o clásicamente considerados como sanitarios, sino aquellos también de un carácter más social o psicofamiliar. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con la idea que se ha lanzado de que la generación de la historia clínica electrónica es más un tema de gestión que de servicio a las personas. Porque al final, Rousse, creo que tener todos los datos a disposición del personal sanitario o del personal asistencial de una persona permite también atenderle con mayor eficacia y con mayor conocimiento de las circunstancias que le rodean en ocasiones. Planificar una operación de una persona que vive sola y que puede suponerle una permanencia en el hospital si no se tienen los datos de que esa persona está sola y no se pueden coordinar con servicios sociales, puede acabar suponiendo que el anciano o la persona sola permanezca hospitalizada hasta que se le busque algún otro recurso de carácter social. Creemos que, en definitiva, el modelo sí que busca unas bondades que al final repercuten en la atención de las personas. La idea, por tanto, a nosotros nos parece muy interesante. Está implementada, por ejemplo, en Euskadi, pero tenemos ciertas dudas en cuanto a la moción en concreto. Nos pasa igual que a iniciativa. No nos gusta la indefinición en relación a la expresión áreas pertinentes, que deberían, desde luego, estar especificadas por el grado de protección de los datos con los que se trata y concretarlas exclusivamente a las áreas de prestaciones sociales y sanitarias, porque el expediente sanitario o social lo pueden tener el Departamento de Urbanismo o de Esports. O sea, sí que se hace una relación de algunos de los departamentos, pero queda muy inespecífico. En segundo lugar, estamos de acuerdo con el PERA en que esta implementación debería tener a un nivel global o de toda Cataluña. Sería lo ideal por la movilidad existente y por una cuestión de eficacia, dado que, si se quieren tener los datos integrales que pueden afectar a las condiciones sociosanitarias de una persona y poder prestar este servicio integral, esto puede afectar en muchas ocasiones a diferentes Administraciones territoriales. El lugar de residencia habitual, el lugar donde estén pasando las vacaciones, el lugar donde estén simplemente de paso, el lugar de residencia de familiares, el lugar de prestación de determinados servicios, domicilio laboral… Creemos que lo ideal sería hacerlo a nivel de todo el territorio, al menos catalán. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, intento ser breve. Desconocemos qué ha pasado en el desarrollo del proyecto del Plan de Gouvern del 2014, que, además, está incorporado en el Plan de Gouvern de esta legislatura. El hecho de que las Administraciones locales implementen este tipo de medidas sin coordinarse podrá producir problemas posteriores de interoperabilidad, que puedan tener un coste de superación importante que la coordinación previa podría evitar. No estamos en contra del estudio, pero debería tenerse en cuenta lo que en esta materia hayan avanzado los diferentes departamentos de la Generalitat en el desarrollo de este plan o acuerdo de Gobierno, y también, por ejemplo, los nueve modelos colaborativos de atención social y sanitaria que ya hay implementados en Cataluña, por ejemplo, en Alpanadés, Gironés, La Garrocha, Lleida, Tonamán Comunitat de la Plana, Mataró, Reus, Aladei, Villanueva y La Geltrú, o así como otras zonas del territorio del Estado. Nada más.